¡Pan! 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 Como cada sábado estamos juntos en esta transmisión. Les deseamos un día de reposo bendecido, un día de reposo en paz, que aprovechemos este día para buscar el rostro de Dios, para adorarlo, para buscar la guía para nuestra vida, para nuestro ministerio, allí en las Sagradas Escrituras, en su Palabra, en su Torá, que busquemos las instrucciones de Él y tengamos un día de reposo, de oración, de meditación, de disfrutar de la familia, de reposar de las actividades de la semana, separando este día para Dios, santificando este día para nuestro Dios. Vamos a continuar, como hemos comenzado y como hemos venido haciendo durante los sábados anteriores, vamos a continuar hablando de nuestro sacerdocio. Hemos visto que las visiones, a ver si lo puedo traer, ahí está, miren, las cinco revelaciones de nuestro ministerio pastoral. Hemos hablado bastante acerca del Reino de Dios, el Reino de los Cielos. Hemos hablado también del sacerdocio de todos los creyentes, sacerdotes en ejercicio. Hemos hablado bastante, o hemos profundizado en relación con el tema del sacerdocio en la familia, en nuestra familia, y hemos comenzado a hablar del ejercicio del sacerdocio en nuestra congregación, o sea, en la familia de Dios. No podemos hablar del sacerdocio en la familia de Dios, sino lo entremezclamos con el punto 3. Miren el punto 3 ahí en su pantalla. La forma de la Iglesia, lo que hemos llamado morfología de la Iglesia neotestamentaria. Se mezclan. O sea, el ejercicio del sacerdocio en la familia, bien. Pero cuando llegamos al ejercicio del sacerdocio en la Iglesia, indefectiblemente, estamos tocando ambos temas. Estamos tocando el sacerdocio en la Iglesia relacionado con la forma de la Iglesia neotestamentaria, con la morfología de la Iglesia neotestamentaria. Así que, en esta dirección es que vamos a trabajar hoy. Nosotros hemos dicho que la Iglesia es la familia de Dios. Hemos dicho que la Iglesia es la familia de Dios. Entonces, muy bien. Eso tiene íntima relación con el sacerdocio en la familia personal. No podemos, dijimos, ejercer el sacerdocio en la familia del vecino, si no hemos ejercido el sacerdocio en nuestra propia familia. No podemos ir a corregirle al vecino el matrimonio, si nuestro matrimonio es un desastre. No podemos ir a corregirle la forma de educación y de comunicación con sus hijos, si nuestra comunicación y educación de nuestros hijos es precaria, es ineficaz. ¿Entienden? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ejercer la función dentro de mi propia familia, para después poder mirar, siquiera mirar, la familia del vecino. En esto, lo que estoy tratando de decir es que la familia, la Iglesia es la familia de Dios. La Iglesia, dice las Sagradas Escrituras, es la familia de Dios. Dice que somos miembros de la familia de Dios. Entonces, la Iglesia, si la Iglesia es la familia de Dios, yo no puedo ni siquiera atreverme a mirar por arriba de la tapia la familia de Dios, si primero no ejercí el sacerdocio en mi propia familia. Eso lo hemos dicho, lo hemos repetido vez tras vez y ha quedado claro. Entonces, ya ejercido el sacerdocio dentro de nuestra propia familia, lo que estamos haciendo, lo que estamos tratando de buscar, escudriñando las Sagradas Escrituras, es cómo ejercer el sacerdocio dentro de la familia de Dios, porque tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, en esa dirección. El ejercicio del sacerdocio en la familia de Dios. Hemos comenzado, y hemos comenzado tratando de demostrar de que sí, bíblicamente, la Iglesia es una familia. Y hemos leído varios textos relacionados con que la Iglesia es una familia. Yo me he guardado algunos más, por lo menos tres más, como para hacer la introducción a esta breve enseñanza de hoy. El primer texto está en 1 Corintios 4.15. 1 Corintios 4.15. Miren el lenguaje. Yo quiero que presten atención al lenguaje. Ustedes van a detectar en el Nuevo Testamento que hay un lenguaje familiar. Un lenguaje familiar. El lenguaje que nosotros usamos habitualmente para referirnos a los miembros de la familia y a las relaciones familiares. Presten atención, entonces, al lenguaje familiar que encontramos en estas tres escrituras que vamos a leer. 1 Corintios 4.15 dice, Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, entendamos que ayo significa tutor. Tutor es la persona que cuida a los niños. Que cuida a los niños, que con ese cuidado en la familia, por ahí se da más en las familias ricas, que el padre y la madre están ocupados en sus profesiones, en sus negocios, y contratan un ayo, una niñera, llamé Moreu. Pero más que niñera que lo cuida en un momento, es la persona que está ocupada de criarlos. Entonces es un tutor. Nosotros lo vemos más como el tutor. Dice, aunque tengáis 10.000 tutores en Cristo, no tendréis muchos padres. Interesante, ¿no? Está usando la figura del tutor y de padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Y ahí está utilizando la explicación de por qué el mismo apóstol Pablo se había constituido en un padre de los corintios, de toda la iglesia de Corintios, porque él los había engendrado por eso era padre. No era solamente un tutor, sino un padre. Ahí tiene un lenguaje de familia. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2, también encontramos un lenguaje totalmente familiar. Miren, Van viendo el lenguaje familiar que era propio de la iglesia neotestamentaria. Finalmente les doy otro texto más, como para que quede. Hay muchos más que yo he anotado, pero les doy esto como introducción para que quede establecido que la iglesia neotestamentaria funcionaba como una familia. El tercer texto que tengo está en 1 Juan 2, 13 y 14. Aquí ya no está hablando el apóstol Pablo, acá está hablando el apóstol Juan, y dice Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. La historia bíblica nos informa que perseveraban unánimes cada día en el templo. Hemos mencionado este tema. Debe ser en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es el tema que quiero desarrollar con ustedes hoy. Lo otro fue introductorio, para que vean que la Iglesia es una familia. Y no hay nadie que se escape a esta regla. La Iglesia es una familia, y debe funcionar como tal. Nosotros hemos tomado del mundo un modelo no familiar, un modelo extraño a las Sagradas Escrituras. Hablo de un modelo extraño no solamente al Nuevo Testamento, a la Iglesia Neotestamentaria. Es un modelo extraño a todas las Sagradas Escrituras, al Antiguo y al Nuevo Testamento, a lo que es la Kejilá, a lo que es la Iglesia, a lo que es la Congregación de Dios. El modelo es el modelo de familia, no es el modelo que hemos tomado. ¿Qué modelo hemos tomado? Hemos tomado un modelo traído del mercantilismo, mezclado con un modelo traído del Ejército. Entonces, ¿qué modelo hemos traído? Hemos traído un modelo de autoridad traído del Ejército. Mírenlo, piénsenlo, yo se lo puedo explicar profundamente cómo opera y qué es lo que hemos incorporado a la Iglesia. Hemos traído un modelo de autoridad incorporado de las Fuerzas Armadas. Y hemos traído un modelo, hemos complementado ese modelo con un modelo traído de la empresa. De la empresa, un modelo traído del mercantilismo. De la empresa hemos traído ese modelo de organigrama piramidal, donde cada nivel del organigrama piramidal es una jerarquía a la que hay que obedecer solamente por la jerarquía que tiene. Entonces, acuérdense de esto que les estoy diciendo. Hemos traído un modelo de las Fuerzas Armadas y hemos traído un modelo del mercantilismo. Y el principal modelo del mercantilismo que hemos traído es el organigrama piramidal al que hay que obedecer un estamento, al estamento de más arriba, solamente por la jerarquía que tiene el cuadrito que lo representa. De ahí viene la distorsión que se ha producido en la Iglesia y que se ha enseñado, por conveniencia de quienes lo han enseñado, que el pastor es el ungido de Jehová y por eso hay que obedecerlo. No importa lo que haga, no importa si es un pecador, no importa si es un adúltero, no importa si es un ladrón de los diezmos y ofrendas, no importa nada. Es el ungido de Jehová y hay que obedecerlo porque es el ungido de Jehová. Ya vamos a hablar un poquito de esto, pero es solamente para introducirles a ustedes este tema de los modelos que han derivado en estas afirmaciones de que el pastor es el ungido de Jehová, es el que manda, es... Bueno, para empezar, en la Biblia no existe el pastor como figura individual, ni siquiera en Efesios 4.11, pero ya vamos a ir avanzando con este estudio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les empezamos a enseñar que la Iglesia es una familia y que debe funcionar como una familia, y entonces los familiares se invitan a comer, se invitan a sus diversos eventos que tienen, se juntan, charlas, así funcionan los familiares. Es lindo cuando los familiares se encuentran y se visitan y están juntos y cenan juntos. Es productivo, es bueno, es lindo, es una manifestación de amor familiar. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando las familias de Dios quieren juntarse? Entonces, ahí es donde el pastor comienza a preocuparse porque tal familia de la Iglesia visitó a tal familia y estuvieron cenando juntos, y estuvieron como cinco horas cenando y en la sobremesa, y comieron el postre y tomaron el café, el té, y ¿qué habrán dicho? ¿Habrán hablado mal de mí? Hay un problema, ¿ven? Ese es el tema que quiero tratar hoy. Quiero hablar del liderazgo. Entonces, mejor que no se junten. Y si se junten, le tenemos que mandar un espía. Tenemos que ver de qué se trata, que nos avisen, que esto, que lo otro... Es complejo el tema. Podríamos profundizar un poco más en esto, pero ustedes ya me van entendiendo y van dándose cuenta de lo que quiero tratar en esta mañana. Quiero tratar del modelo de liderazgo de la Iglesia Primitiva. Porque hay iglesias que han llegado a la conclusión de que no se necesita liderazgo y que entonces han decidido no tener liderazgo. Eso no es algo real. Tengan liderazgo explícito o no tengan liderazgo explícito, todos los grupos humanos tienen liderazgo. Sea explícito o no sea explícito. Esté reconocido formalmente o no esté reconocido formalmente, todos los grupos humanos tienen su liderazgo. Así está hecho el ser humano, así lo hizo Dios. Por algo lo hizo. Acuérdense que todo lo que hizo Dios lo hizo para su pueblo y para su relación con su pueblo. Entonces, acá hay un tema y es que los pastores, que según Efesios 4.11 son pastores y maestros, porque no hay coma ahí en el medio que separen, entonces son pastores y maestros, no han enseñado correctamente estos principios, el principio de familia y algunos otros temas que, bueno, vamos a pasar en limpio para que comencemos a enseñarlo correctamente. No le han enseñado a los discípulos en su función de maestros, lo que la Biblia establece en materia de forma y funcionamiento de la Iglesia. O tal vez sí lo han enseñado correctamente. No siempre le vamos a echar la culpa al maestro de que los alumnos no aprendan. Tal vez sí los pastores han enseñado el modelo bíblico de funcionamiento como familia y los discípulos, los discípulos no son discípulos. Esta es otra alternativa. Que los maestros sean verdaderos maestros y han enseñado bien, pero que los discípulos que dicen ser discípulos no son discípulos. Por eso no han aprendido que la Iglesia es una familia en la que todos son responsables de su funcionamiento. ¿Quién es responsable del funcionamiento de una familia? Miren, solamente con el matrimonio. Siempre decimos, si uno no quiere, dos no pueden. Solamente en el matrimonio, si uno no quiere, dos no pueden. Imagínense en una familia completa, más compleja, con padre, madre y varios hijos. Entonces, ahí tenemos un tema muy importante para determinar. Y es que, ¿quién es responsable del funcionamiento de una familia? Para que una familia funcione bien, tanto esposo como esposa como hijos son responsables. Para que la Iglesia, como familia de Dios, funcione bien, ¿quiénes son responsables? No, no, el pastor es responsable, los pastores son los responsables. Yo les hablo del pastor por el modelo tradicional de Iglesia evangélica, que no es un modelo bíblico, obviamente. Pero también les puedo hablar del modelo bíblico, el modelo plural, del pastorado plural. Los pastores son responsables de que la Iglesia funcione bien. Y eso no es así, eso es una falacia, es una falsedad. Eso no es realmente así. Todos los miembros de la familia son responsables de que la familia funcione bien. Entonces, los pastores se pueden matar enseñando cómo hacer para que la Iglesia funcione bien, los principios de familia y todo lo demás. Pero se lo enseñan a discípulos. Si los discípulos no son discípulos, entonces no van a aprender. Y tampoco se van a sentir parte de la familia. Y si no se sienten parte de la familia, no se van a sentir responsables de que la familia funcione bien. Porque en definitiva, todos son parte y todos son responsables de que la familia de Dios funcione bien. Dios no le va a pedir cuenta a los pastores de que su familia haya funcionado bien. Le va a pedir cuenta a los pastores y a todo el resto. A todos los miembros del cuerpo le va a pedir cuenta por qué mi brazo no funcionó bien, por qué mi hígado no funcionó bien, por qué mi pie no funcionó bien. Todos los miembros del cuerpo son responsables de que el cuerpo en su conjunto funcione bien. Entonces, aclarado esto, que es muy importante, yo quiero empezar a establecer cuáles son los principios del liderazgo de la iglesia neotestamentaria. Los principios del liderazgo que nosotros debemos aprender como pastores y líderes para que nuestro liderazgo como pastores y líderes funcione adecuadamente. Y ustedes dicen, bueno, pero ya está estableciendo una jerarquía al hablar del liderazgo. El liderazgo no es ninguna jerarquía. Yo sé que ha venido una ola por allí en las iglesias. No quiero hablar de líder porque líderes es una palabra que implica jerarquía. Eso es una tontería de ignorancia de lo que la palabra significa en el diccionario de la lengua castellana. Lo primero que tenemos que hacer como pastores y líderes es aprender lo que quieren decir las palabras en el diccionario. Hay que agarrar el diccionario y no muerde el diccionario, no muerde. Decía mi abuelita, agarrá los libros que no muerden. Bueno, agarrá el diccionario que no muerde. Liderazgo no es ninguna jerarquía. No implica jerarquía la palabra liderazgo. La palabra liderazgo es el que va adelante, no el que va arriba. Jerarquía significa el que va arriba. Liderazgo no significa el que va arriba. Liderazgo significa el que va adelante. El que va marcando camino. El que va abriendo camino. El que pone sus pechos para facilitarle la tarea a los que vienen detrás de él. Entonces, busquemos y ampliemos el concepto de la palabra liderazgo porque si no vamos a estar hablando tonterías. Vamos a estar diciendo que liderazgo es jerarquía. Que Macana he escuchado yo en mi larga vida ya en esta tierra. Y liderazgo es ir adelante, es ir asumiendo los riesgos, es poner la cabeza, es poner el pecho, es abrir caminos, es marcar rumbo, es buscar lo mejor para aquellos a quienes vienen atrás mío. La propia familia, yo soy el líder de mi familia, soy el sacerdote de mi familia, Dios me ha puesto por sacerdote, por líder, por cabeza de mi propia familia, me ha puesto por líder. Si me ha puesto por líder quiere decir que no me ha puesto por gerente de mi familia, por director, miembro del directorio de mi familia como si fuera una sociedad anónima. Dios me ha puesto como aquel que vela por la familia y marca el camino que mejor y más le conviene al resto de la familia. Eso es liderazgo, así que no nos asustemos de hablar de la palabra liderazgo. Entonces vamos a establecer estos principios bíblicos. Me voy a apurar un poco porque ya estamos siendo las 10 y 23. Por más que siempre les robo algunos minutos más antes de los anuncios y los saludos, me voy a apurar. Entonces, las cosas que yo quiero tratar con ustedes, primero se los voy a anunciar, primero se los voy a anunciar para que ustedes sepan de qué vamos a hablar. Y después voy a ir entrando en cada uno de los temas. El primer punto que quiero desarrollar con ustedes es, el pastor es el ungido de Yahweh y debe defender su investidura sacerdotal. Eso para Adrián que está anotando allí. Punto uno que voy a tratar. El pastor es el ungido de Yahweh y debe defender su investidura sacerdotal. Error. Segundo error. El pastor es el ungido de Yahweh, por lo tanto es quien manda y todos deben obedecer ciegamente. Lo repito para Adrián. El pastor es el ungido de Yahweh, por lo tanto es quien manda y todos deben obedecer ciegamente. Punto tres. Punto tres. Otro error. La congregación no está funcionando con un pastorado plural bíblico. Acá tienen un gran problema. La congregación local no está funcionando con un pastorado plural bíblico. Punto cuatro. Otro gran problema. El pastor es un asalariado de la congregación. El pastor es un asalariado de la congregación. Punto cuatro. El punto cinco que vamos a tratar. Los miembros no se sienten responsables de la edificación del cuerpo porque un solo pastor ha monopolizado todas las funciones y responsabilidades. Este es largo, Adrián, así que te lo voy a repetir. Punto cinco. Los miembros no se sienten responsables de la edificación del cuerpo porque un solo pastor ha monopolizado todas las funciones y responsabilidades. Si podemos tratar esos cinco puntos entre la enseñanza de hoy y la del próximo sábado, vamos a... Yo voy a estar contento porque voy a dejar sembrados los principios bíblicos en relación con estos cinco puntos que son básicos, son elementales para un buen funcionamiento de la congregación de Dios, que es la familia de Dios. Entonces, empecemos por el primero, a ver hasta dónde llegamos. El primero que habíamos leído es que el pastor es el ungido de Yahweh y debe defender su investidura sacerdotal. Y realmente ese es el gran problema que a veces les afecta a algunos pastores y que no se junten este con este con la familia y se juntan el sábado a cenar. Ahora, la verdad, si ustedes me consideran un pastor, miren lo que voy a decir como pastor. Voy a decir, familias de la congregación, familias de las congregaciones que están bajo mi responsabilidad. Júntense para cenar todas las veces que quieran, júntense para tomar el café con leche, con media luna, algunos té con leche, otros mate cocido con leche o sin leche. Júntense para cenar todas las veces que quieran para compartir momentos en familia, juntos. Menos, menos la cena del viernes a la noche, que es la cena familiar del día de reposo, en la cual el padre, el hombre de la casa, el padre ejerce su función sacerdotal sobre la familia. Esa es de la familia íntima. Excepcionalmente, se juntan, excepcionalmente, hablo cada tanto, se invita a alguien para enseñarle cómo es el modelo o para compartir el modelo. Pero esa, naturalmente, es la cena familiar del día de reposo, el día viernes a la noche, donde el hombre ejerce su sacerdocio sobre su familia. Ahora, me han preguntado muchos, a partir de cosas que yo he dicho en estas enseñanzas del sábado a la mañana, qué pasa con aquellos que están solteros, que están solteros, viódolos, etc. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen la estructura familiar? ¿Qué es lo que hacen? ¿Nos podemos juntar el día de reposo para compartir juntos el día de reposo? Porque yo estoy solo en mi casa, porque yo soy viudo, soy viuda, etc. ¿Podemos hacerlo? Porque entonces no podemos cumplir el modelo de cena familiar donde el varón ejerce el sacerdocio. Sí, por supuesto que se pueden juntar, ¿cómo no se van a poder juntar? Si es una familia, ¿cómo no se van a poder juntar? ¿Cómo vamos a dejar a alguien que está soltero o viudo, lo vamos a dejar solo en su casa el día de reposo, ejerciendo un sacerdocio sobre quién? Sobre sí mismo, ¿me entienden? Entonces, a veces somos tan religiosos, tenemos las estructuras religiosas tan arraigadas en nuestra mente que no entendemos lo que es la familia. Funcionemos como familia, no dejemos a alguien solo, no, no, porque no nos podemos juntar tres o cuatro grupos de madres solteras, de viudo, viuda, de solteros. ¿Qué vamos a hacer? Aprendamos lo que es el funcionamiento como familia. Eso al margen, no tiene nada que ver con esto. Entonces, vamos a seguir con este, que el pastor es el ungido de Yahweh y debe defender su investidura sacerdotal. La verdad es que lo primero que tendríamos que definir es quién es el ungido de Yahweh, porque si yo les digo una cosa, ustedes se van a sorprender. Este modelo del ungido de Yahweh está tomado de David con Saúl. Libreme, cielo, de haber atentado contra la vida del ungido de Yahweh, cuando dos veces Dios se lo entregó y vino y en lugar de ensartarlo con la lanza contra el piso, le cortó el borde de su manto y después desde lejos mostró y dijo que él no iba a levantar su mano y se lo dijo a su general también contra el ungido de Yahweh. Y de ahí, de esa escena, están hablando hasta el día de hoy, porque esa es la más fuerte. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no levantó su mano contra el ungido de Yahweh. Entonces, los pastores dicen, no, pero nosotros somos los ungidos de Yahweh, entonces nosotros somos intocables. Y la verdad es que están tomando un modelo malo del ungido de Yahweh, porque están tomando el modelo de Saúl. Saúl, un hombre que terminó endemoniado, atormentado por un espíritu inmundo. Ese es el modelo que están tomando, queridos pastores. El modelo de Saúl, el ungido de Yahweh. El modelo de Saúl atormentado por un demonio, por un espíritu inmundo, un hombre que consultó una pitoniza, una bruja, para que le haga aparecer al profeta. Un hombre que, desobediente, totalmente desobediente, que el profeta Samuel le dijo, quedate acá, que yo voy hasta que yo venga, y cuando venga voy a ofrecer sacrificio. Y cuando vino, él ya había ofrecido sacrificio. Un hombre que se hizo una estatua a sí mismo. Un hombre que no tuvo límites, sino que el día que él murió, murieron también sus hijos. Aún Jonatán, el amigo de David, murió ese mismo día. Suicidados. Es terrible el modelo que están usando los pastores para decir que ellos son los ungidos de Yahweh, y que son intocables, y que no se los puede tocar, y que no se les puede tocar ni siquiera el borde de su manto, ni cortar un pedacito porque son los ungidos de Yahweh. Yo creo que están usando un mal modelo, queridos pastores. Creo que se están equivocando con el modelo que están usando. Porque si usan un modelo más adecuado, podrían usar el modelo de Moisés. También podrían usar el modelo de Jesús, pero no los quiero llevar tan alto. Tan alto no. El modelo de Jesús no es muy alto. Entonces, tomemos un modelo un poco más al alcance. A ver el modelo de Moisés. ¿Quieren usar el modelo de Moisés? Moisés, que entre ustedes y yo, es un tipo de Jesucristo, Moisés. Moisés no se defendía a sí mismo de las habladurías de la gente. No se defendía a sí mismo de las habladurías de la gente. Sino todo lo contrario. Moisés siempre llevaba ante Dios la causa de ese pueblo rebelde que hablaba en contra de él. Un pueblo duro de cabeza, duro de servicio, que no entendía. Y buscaba siempre, iba ante Dios a buscar el perdón para ellos. Ya hemos dicho que como un verdadero sacerdote, aunque el hermano de él, Aarón, y sus hijos eran los sacerdotes, Moisés ejerció una función sacerdotal, pero impresionante. Entonces, como un verdadero sacerdote, Moisés se interpuso entre el castigo de Dios y el pueblo, aún a costa de su propia vida. Ya hemos mencionado en Éxodo 32, versículos 31 y 32, cuando Moisés bajó del monte Sinaí y encontró al pueblo adorando al becerro de oro, que Dios quiso eliminar al pueblo y darle a otro pueblo a Moisés, un pueblo diferente, Moisés dijo, réeme ahora de tu libro. Te pido que perdones ahora su pecado. Si no le perdonas el pecado, réeme del libro de la vida, réeme de tu libro. Entonces, no lo vemos a Moisés defendiendo su investidura sacerdotal porque era el ungido de Yahweh. No lo vemos. Vemos otro modelo. Vemos a Moisés como tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque la misma actitud que tuvo Moisés en el Antiguo Testamento es la actitud de Jesús, que no se defendió a sí mismo ni aun ante Pilato, ni aun ante los soldados que lo crucificaron, ni aun ante el Sanedrín judío que lo juzgó. Entonces, este es el modelo que yo encuentro en la Biblia. No pastores del pueblo defendiéndose a sí mismo, sino a Dios defendiendo a los pastores del pueblo. Dios mismo ocupándose de defender a los pastores de su pueblo. A ver, vez tras vez lo encontramos con Moisés, por ejemplo, y vamos a ver una también con David, que es lo que pasó con David. Pero vez tras vez, en Números 21, del 4 al 9, el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y le dijo, ya estamos fastidiados y mejor no hubiera dejado en Egipto, etc. Habló contra Moisés y contra Dios. Y Dios se ocupó de defender a Moisés. No fue Moisés el que se defendió. Dios se ocupó de defender a Moisés y envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo a causa de las picaduras, o de las mordeduras, perdón, de las serpientes ardientes. Y murió mucho pueblo hasta que el pueblo se arrepintió. Y otra vez Moisés subió a Dios, subió a Yahweh a defender al pueblo y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta y todo aquel que fuere mordido por una serpiente y mirara a la serpiente sobre el asta, vivirá. Vemos otra vez a Moisés sin defenderse, vemos a Dios defendiendo a Moisés y vemos a Moisés intercediendo por el pueblo y Dios dando la solución. También sucedió lo mismo en el capítulo 12 del libro de Números cuando tanto Aarón, su hermano, como Miriam o María, hablaron, sus hermanos, hablaron mal de Moisés porque Moisés había tomado para sí una mujer cusita. Y entonces Aarón y Miriam hablaron en contra de Moisés. Entonces, ¿quién defendió a Moisés? Moisés no se defendió. Hablaron mal de él, no se defendió. Fue Dios quien defendió a Moisés y María quedó leprosa, blanca como la nieve de lepra, cubierta de lepra. En todos los casos, Moisés intercedió ante Dios por su misericordia y perdón sobre los que habían hablado mal de él. Sin embargo, yo he visto en todos los años que tengo dentro del Evangelio, tantos años, más de 60, tantos años dentro del Evangelio, he visto siempre que la principal preocupación de los pastores es que la gente no hable mal de ellos. O una de las principales preocupaciones, se quieren, porque hay pastores un poco, digan, no, no es nuestra principal preocupación, nuestra principal es establecer el reino de Dios. Perfecto. Pero yo he visto esto, o sea, yo no lo estoy inventando, yo lo he visto. Tengo 63 años, mi papá era pastor y tengo toda una vida hecha dentro de la Iglesia Evangélica. Y les puedo asegurar que desde niño yo he visto la gran preocupación de los pastores por defenderse de que los hermanos no hablen mal de ellos. ¿Qué problema? ¿Qué problema grave? Ni siquiera, claro, si anulamos el Antiguo Testamento, vamos a anular toda la historia de Moisés y aún la historia de David y no vamos a entender que ninguno de los siervos, verdaderos siervos de Dios, se defendió de las habladurías de la gente. Cuanto menos todavía Jesús de Nazaret se defendió cuando hablaban mal de él y estableció algunos principios. En 2 Samuel 16, 5 a 14, vamos a ver una historia impresionante en relación con el rey David. Fue maldecido durante horas por Simei, hijo de Jera. Por horas, Simei, hijo de Jera, maldijo al rey David y lo fue persiguiendo por el camino, arrojándole piedras. Era el rey, iba con sus generales, con sus valientes, iba de camino, Simei, hijo de Jera, iba por la montaña, por el costado de la montaña, maldiciéndolo, insultándolo y arrojándole piedras y tierra. Horas, horas. ¿Qué dijo David? David dijo, según a Samuel 16, del 10 al 14, Adrián, del 10 al 14, dice, Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Sarvia era su hermana. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga así a David. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha contra mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí, cansados de que este hombre arrojara piedras y polvo y maldijera al rey. Jesús dijo una cosa muy importante, Mateo 5.11, Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, si querés defenderte, podés defenderte, pero yo les voy a decir una cosa que es necesario que tomemos nota, y es que Moisés fue castigado por Dios cuando reaccionó para defenderse a sí mismo al sentirse agraviado por el pueblo. La única vez que Moisés reaccionó y se defendió a sí mismo cuando se sintió agraviado, Dios lo castigó. Moisés falló cuando se sintió afectado por las actitudes del pueblo hacia él. Tomó el lugar de Dios, aún en la solución tomó el lugar de Dios, cuando el pueblo se rebeló contra Dios y se atribuyó a sí mismo la solución que le había dado. Eso lo hemos leído en Números 20, del 10 al 12. Por no haber santificado a Dios, Yahweh no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida. Así que, pastores, tenemos estas dos alternativas. O me sigo preocupando porque hablan mal de mí y sigo impidiendo que la iglesia funcione como familia, o empiezo a interceder por la iglesia como hacía Moisés, interceder por la familia de Dios, por el pueblo de Dios, para que Dios perdone, aún sus habladurías mintiendo, Dios los perdone y no les tenga en cuenta esos pecados, o reacciono y me atengo a las consecuencias, tal como hemos visto que le sucedió a Moisés. Entonces, acá tenemos el punto 1. El punto 1. Ustedes ya saben que hemos mencionado 5 puntos. 5 puntos. Así que ustedes ya anotaron los 4 siguientes. Por ahí hago una pantallita para la próxima. Ustedes ya han anotado 4 puntos siguientes. Y vamos a desarrollarlo probablemente el sábado que viene. Al ritmo que venimos, vamos a ir, vamos lento, pero vamos profundizando. Porque me gustaría que ustedes reescuchen lo que les voy enseñando. Lo reescuchen, lo vuelvan a escuchar. Si quieren, tomen nota y podamos ir aprendiendo. Quiero enseñarles bien a los pastores cómo es el funcionamiento del pastorado. Cómo es el funcionamiento del pastorado. Cómo es el funcionamiento de los pastores y maestros dentro de la iglesia neotestamentaria. Es hermoso el funcionamiento porque todo lo que Dios dice en su palabra está bien. Está bien. Y es hermoso y está bien y me parece bien que podamos salirnos del mercantilismo, del modelo de las fuerzas armadas y volvernos al modelo de la palabra de Dios. Y volvernos al modelo de la Biblia. Y volvernos al modelo de Dios. ¿Cuántas veces, pastores, decimos que nosotros seguimos el modelo de Dios? Sin embargo, lo que estamos haciendo es construir nuestros propios modelos porque nos da miedo seguir el modelo de Dios. Porque nos da miedo arriesgarnos, asumir los riesgos de dejar al Señor Jesucristo edificar su propia iglesia. Bienaventurado eres, Pedro, porque lo que estás diciendo no te lo regaló ni carne ni sangre. Así que ahora te vas a llamar piedra, Pedro, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Es Jesucristo a través del Ruach, a través del Espíritu de Dios. Jesucristo a través del Espíritu Santo está edificando la iglesia. Y a nosotros nos da miedo dejar que el Espíritu Santo edifique la iglesia. Nos da miedo. Entonces queremos tener todo bajo nuestro control. No tenemos ni confianza en el Espíritu Santo para que Él mismo edifique su iglesia. No tenemos ni confianza en Jesús que edifica la iglesia. No tenemos ni confianza en el Padre que es el dueño de la familia porque es la familia de Dios. Así que empecemos a soltarnos y a mirar las Sagradas Escrituras, cuáles son las instrucciones que nos da aún en relación con nuestro liderazgo. Porque sí que existe liderazgo. Claro que existe liderazgo. Claro que existe. Sí que existe liderazgo. Pero tiene que ser bíblico. Tiene que ser siguiendo el modelo bíblico. Porque dependiendo de quienes estén llevando la dirección, el liderazgo puede ser la peor pesadilla de la iglesia o su más importante elemento de buen éxito. Lo repito para Adrián. Dependiendo de quienes están llevando la dirección, el liderazgo puede ser la peor pesadilla de la iglesia o su más importante elemento de buen éxito. Así que si es tan importante el liderazgo, a mí me gustaría enseñarles los principios bíblicos del liderazgo para que como pastores estemos ejerciendo bien el liderazgo como representantes del Señor, que es el buen pastor, y nosotros somos pastores delegados de Él. Entonces, como pastores delegados del buen pastor, tenemos que aprender los principios bíblicos para ejercer adecuadamente el liderazgo de la iglesia, el pastorado de la iglesia. Yo lo que quiero hacer es enseñarles esos principios bíblicos. Lo primero que he hecho es desestructurar este problema de que no dejemos funcionar a la familia de Dios como corresponde, porque tenemos miedo que hablen mal de nosotros en esas cenas, en esas reuniones, en eso, lo que sea. Lo primero que he hecho es desestructurar eso, pero quiero ir enseñándoles cuál es la forma bíblica de nuestro pastorado, de nuestro liderazgo, para que dejemos de sufrir el pastorado, empecemos a disfrutar del pastorado, porque debemos disfrutar de ser parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, y ejercer la función para la que el Señor nos ha designado, para la que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros ese talento, esa capacidad de esa función. Entonces, qué lindo es que mi mano esté contenta de estar en mi cuerpo, qué lindo es que mi pierna esté contenta de estar en mi cuerpo, qué lindo es estar en el cuerpo de Horacio, dice la mano. La otra mano dice, qué lindo que es estar en el cuerpo de Horacio. El pie izquierdo dice, qué lindo que es estar en el cuerpo de Horacio. Podemos decir, queridos pastores, qué lindo que es estar en el cuerpo de Cristo, ejerciendo la función pastoral, de acuerdo a como Él lo estableció, para que sea armónica con todo el resto del cuerpo, y contribuya a la edificación del cuerpo de Cristo, porque ese es el desafío. El desafío es estar felices de pertenecer a ese cuerpo, y felices también de estar ejerciendo nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo, y gozar de esa armonía, de esa paz, y de ese crecimiento en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Yahweh, para edificación de esa iglesia, que es nuestra responsabilidad. Así que, antes de dar los saludos, que ya no salen en el video editado, yo los voy a despedir, y los voy a despedir en la paz, y en la gracia de Dios, los voy a despedir en la bendición de Dios, que la bendición de Dios repose sobre la vida de cada uno de ustedes, y les dé la sensibilidad en su corazón y en su mente, para amar más la palabra de Dios, que la forma religiosa que hemos adoptado a través de los siglos en la iglesia. Amén. Amén.